Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña sobre una película documental que yo ya vi hace muy pocos días, es decir, ya hace casi una semana y que me encantó mucho y estoy pensando en volver a verla de nuevo esta es una película documental que se estrenó precisamente el reciente 15 de septiembre la cual se llama Schumacher, bueno, como todos sabemos Schumacher es una película documental de Netflix que como sabemos, como yo ya les dije, se estrenó el día, el reciente día 15 de septiembre y relata la trayectoria deportiva y lo más íntimo del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 como sabemos, incluyendo la parte final que es donde la familia revela los detalles donde revela con absoluta discreción los detalles de aquel accidente esquiando que tuvo a fines del año 1013 Meribel en Francia, en el cual casi le cuesta la vida y bueno, del cual recordemos que después de ese accidente Schumacher ya no volvió a aparecer públicamente bueno, como sabemos, si vamos acá a Wikipedia el documental fue dirigido por Hans Bruno Camertons junto a Vanessa Nocker y a Michael Beck mientras que Vanessa Nocker junto con Benjamin Seikel estuvieron en la producción la productora la productora que la productora encargada de la creación es V14 Films y como sabemos, la distribuidora en todo el mundo es obviamente Netflix tiene como duración 112 minutos es una película documental y yo ya le dije que se estrenó el 15 de septiembre del año 1021 como sabemos, cuenta aparecen los relatos de su familia por ejemplo, su esposa Corina su hermano menor, Ralf Schumacher que también fue piloto de Fórmula 1 su padre, Rolf que como sabemos él fue el que él fue el que el que creó el primer kart de Chumi el primer kart de Chumi cuando empezó en el automovilismo en el cual ganó varias competencias en el cual ganó varias competencias nacionales de Alemania y que además fue y que además fue mecánico de de Karts en la desaparecida pista de de Karts de qué? de Kerpen bueno Kerpen de donde es la ciudad natal de Chumi está también está también el los relatos de su hija Gina María Schumacher y de Mick Schumacher que este año 2021 ha debutado de manera oficial en la Fórmula 1 también también tiene también tiene relatos sobre grandes personalidades que han compartido la Fórmula 1 con Chumacher en su tiempo tales como por ejemplo el ex el expresidente de la Fórmula 1 Bernie Eccleston así como también el ex ingeniero de Benetton de Benetton Ferrari y Mercedes Rosfraun el expresidente y bueno recordemos que Rosfraun ahora es el director técnico de la Fórmula 1 también está también están los relatos de el ex director técnico de Ferrari y actual presidente de la FIA Jantot así como también Flavio Briatore quien fuera en el tiempo Schumacher director técnico del equipo Benetton así como también Sebastián Fettel cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 cuya inspiración obviamente fue Schumacher también están el bicampeón mundial Mika Hakkinen que que fue rival por el título de Schumacher en tres ocasiones entre los años 1998 y 2000 así como también Eddie Vine quien fue compañero de Chumi en escudería Ferrari entre los años 1996 1996 y 1999 así como también Piero Ferrari quien es el actual vicepresidente de la marca automotriz Ferrari este es precisamente el único hijo sobreviviente de Enzo Ferrari también están también están bueno también está David Kulhar quien fue otro gran rival de Schumacher también está Damon Hill quien fue su rival por el título en los años 1994 1995 y que fue campeón después con Williams en el 96 y bueno entre muchos otros bueno eso es eso es en cuanto a la al elenco que participa en este documental como yo ya le dije este este como yo ya le dije este film empieza con los inicios de Schumacher en el kart después pasa cuando pasa cuando llega a correr en el en el campeonato de sport prototipos lo cual hoy en día es el WEC el campeonato mundial de resistencia también también relata también relata su debut en la fórmula 1 en el año 1991 en el gran premio de Bélgica del cual ya pasaron 30 años también está de su primera victoria en el mismo circuito un año antes en 1992 con el equipo Benetton después bueno también se muestra también se muestra también se muestra su primer la victoria por su primer título en 1994 cuando luchó por el título con Damon Hill y cuando y cuando se y cuando también cuando se muestra el gran premio San Marino cuando fallece el brasilero tricampeo mundial Ayrton Senna bueno también también se muestra cuando gana su segundo título también con el equipo Benetton en el 95 también se muestra cuando en el 96 debuta de manera oficial con Ferrari también se muestra el 97 cuando lucha hasta en el 97 cuando lucha hasta la última carrera de ese año en el gran premio Europa en Jerez de la Frontera contra Jacques Villeneuve cuando a Villeneuve le da un golpe y finalmente no le resulta ganar el título por lo que es descalificado luego de abandonar también de cuando lucha por el título en 1998 bueno también se muestra que ahí le gana le gana ahí lo derrota a Mika Hakkinen quien obtiene en ese año el primero de sus dos títulos bueno también se muestra cuando colisiona en el Gran Premio Bélgica de ese año contra David Kulhar también se muestra su lucha por el título en el 99 cuando en Silverstone tiene un accidente que lo deja bueno que lo deja hospitalizado hasta que bueno y ahí por anticipado pierde toda posibilidad de ganar el título ese año bueno aunque si bien en ese año Ferrari fue campeona de constructores también se muestra su última la última vez que lucha por el título contra Hakkinen en el año 2000 cuando cuando obtiene su tercer título y el primero de sus cinco con escudería Ferrari y cuando precisamente gana el título ese año en Japón y también se muestran los títulos que posteriormente ganaría con Ferrari entre los años 2000 y 2004 y por último bueno también se muestra cuando regresa de manera oficial a la Fórmula 1 con la escudería Mercedes escudería que hasta ahora ha sido campeona tanto en en el campeonato de piloto como de escudería de la Fórmula 1 y que este año podría podría terminarse y también se muestra el accidente también se muestra unos relatos de cuando tiene de cuando está hospitalizado a causa del accidente esquí ya antes mencionado al principio y bueno eso es todo lo que posee este documental lo único que no no lo único que lo único que se omitió para este documental fue por ejemplo cuando Fernando Alonso ganó dos veces el campeonato mundial de Fórmula 1 también se omitió cuando cuando Schumacher obtuvo su su podio número 155 y el último precisamente y el único con la escudería Mercedes en el Gran Premio de Europa disputado en Valencia en el año 2012 y bueno entre muchas otras cosas y bueno como yo ya les dije anteriormente yo quiero ver de nuevo este documental en Netflix y espero que y espero que tal vez pueda estar disponible más adelante en Blu-ray o DVD así que espero que bueno espero que en algún momento se dé la posibilidad en cuanto a eso que de hecho fue muy buena la película me encantó demasiado yo la vi durante mis vacaciones en Quintero y así que espero poder verla de nuevo en algún momento y bueno y esa ha sido mi reseña de la película Schumacher y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao chumacher chumacher chumacher